Así que alabando al Rey de Reyes, a los señores y señores acá en este lugar Así que, bienvenidos y bendiciones para usted Así que iniciamos de esta manera, dice Bueno, así que bendiciones entonces, bienvenidos ahí A todos los hermanos a través de Radio Nahual Exterio Desde Chetulú, Guiñales, para toda Guatemala Y eso, alabando al Rey, alabando al Rey, a los señores y señores Mi pensamiento es, mi pensamiento es, mi pensamiento es, mi pensamiento es Mi pensamiento es, 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 mi pensamiento Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, me has dado un cariño, me has dado amor. Te doy mucho trabajo Jesús, gracias Padre, por tanta bendición, por ese llama de vida de salud, te alabamos Jesús, por él en la mañana vienes sin ti, te bendeciré, te bendeciré. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, me has dado un amor, y por la noche pienso en ti, te bendeciré, me has dado un cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida Porque solo tú me has dado el fin Porque tú me has dado cariño Me has dado amor ¡Eh! 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 Y un miento es lo que me parece Y un Viking es un movimiento padre Cuando solo tú me has dado el fin ¿¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!an! Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor Música Gloria a Dios, de esta manera hemos dado inicio a una actividad muy especial Que celebra esta familia, especialmente nuestra hermana Marta Allá en los Estados Unidos, bendiciones Saludos ahí a nuestro hermano Francisco Álvarez Y ahí a todo el stand de Nahual Estéreo Y también ahí saludos allá en cabina central a nuestro hermano Rosendo Yacho Quien nos ha mandado esa señal nítida de Nahual Estéreo para todo el mundo Saludos entonces Más alabanza para el señor en esta tarde muy especial Y él te lo dice así Siempre con milagros de Cristo Música 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 Me puede levantar toda la vida Toda la vida Me puede levantar hasta la vida Hasta la vida Pero nunca quiero que me falte Me deseo de amarte Hasta la final Quiero amarte hasta el enfermo Sin desear para darle por interés Como los que se anden enamorando Yo tengas dos mil amados A un lado del final Hasta la lectura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Sé que te amo, sé que te amo Señor Hasta la lectura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Sé que te amo, sé que te amo Señor Oye mis manos, a la patrícula Por bendición Y con gracias para siempre No quedan dudas en mi corazón No quedan dudas en mi corazón Sin desear para darle por interés Como los que se anden enamorando Yo tengas dos mil amados Hasta la lectura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Sé que te amo, sé que te amo Señor Hasta la lectura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Sé que te amo, sé que te amo Señor No quedan dudas en mi corazón 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 Y con gracias por su ritmo Y su pelón, su pelón Gózalo, gózalo Cruzando fronteras Se merece Se merece Oye, hermano, ¿y cómo nos dicen? Los enamorados La, 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 la Gloria al Señor, por supuesto Bendiciones para usted En esta hora de la tarde Y a todos los hermanos Queremos saludar a los que nos están Escuchando a través del audio de sonido Y a todos los vecinos, por supuesto Bendiciones para cada uno de usted Y a todos los hermanos también en sintonía En las diferentes transmisiones de radio Así que también ahí de cámara de video Allá en la Unión Americana Bendiciones para usted y bienvenido Esperemos que juntamente nos gozaremos En la presencia de nuestro Padre Celestial Hoy en acción de gracias, por supuesto Por celebrar 12 años ahí De estar allá en los Estados Unidos Ahí nuestra hermana Marta Y su esposo Así que Su esposo Así que Dios lo bendiga Por supuesto ahí a la pareja Y bendiciones para cada uno de usted Así que acá muy contentos Vamos a continuar alamando Glorificando Siempre al Rey de Reyes Agravenlo a Dios en su santuario Agravenlo a Dios en el firmamento de su judez Agravenlo por su seco contento Agravenlo por toda su grandeza Agravenlo con el valor de sueños con palamas Agravenlo con citaras y con almas Agravenlo con su tanto ineditario 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 Se siente la fuerza, mi cantor de Cristo El que suena mi hermano Vamos cantando, vamos cantando Alábelo a Dios en su santuario Alábelo en el firmamento de su poder Alábelo con sus hechos potenosos Alábelo por toda su grandeza Alábelo con el brazo de buenos compadres manitos Alábelo con citaras y un arpa Alábelo con sabores y ganas Alábelo con más buenos compadres Alábelo con vestidos con oro Alábelo con vestidos con vales 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 Música Los amo, los amo, los amo, los amo A la paz Rampa Muy bien, así que saludos especiales A nuestros hermanos dirigentes Esa linda comunidad Y la fiesta sigue, mi amor Y en un corte ya grabamos Y cuando están en este canto Cantemos el corte, mi hijo Si mi hijo Con tiñe Con tu gozo Me iré A esta nueva cruz A estar en este canto Me iría hoy A esa nueva cruz Me iré Me iría hoy Me iría hoy Me iría hoy Y yo con tu gozo Me iría hoy A esta nueva cruz A esta nueva cruz Y tú, mi hermano Me iría hoy 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 Yo con tu gozo Me iría hoy Yo con tu gozo Me iría hoy A esta nueva cruz Me iría hoy 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 ¡Suscríbete! 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 Otra cosa que no sea, vivo acá no cantará, otra cosa que no sea Alabanza Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza Alabanza Con mucha alegría y gusto, con mucha alegría y gusto Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gusto, con mucha alegría y gusto Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gusto, levante la mano a nosotros Levante la mano a nosotros, así se alaba a Dios Con su chero Sigue la puña ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Oh, bien! ¡Bienvenido! 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 Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no la quiere disfrutar Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no la quiere disfrutar Estaba yo muy triste, no hace un abrazo Sé que Cristo ha tomado mi vida, no la quiere disfrutar Estoy enamorando, estoy enamorando, estoy enamorando de Jesús Estoy enamorando, estoy enamorando, estoy enamorando de Jesús Estaba yo muy triste, no hace un abrazo de mí Sé que Cristo ha tomado mi vida, no la quiere disfrutar Cristo ha tomado mi vida, no ha tomado mi vida, no la quiere disfrutar Cristo ha tomado mi vida, no ha tomado mi vida, no la quiere disfrutar Estaba yo muy triste, no hace un abrazo de mí, no la quiere disfrutar Estoy enamorando, estoy enamorando de Jesús Soy el enamorado, soy el enamorado, soy el enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi mano, no la quiere soltar Con la pura 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 Milagros de Cristo, y es el que suena Con la pura 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 Con la pura 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 Con la pura 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 Seguimos, seguimos a la mano señores Saludos especiales Saludos especiales Con la pura 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 Con la pura 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 puraphinerei Excepcionales, somos de imaginación Canta vez que levanto su voz al se avanzó Es que tanto está caballando hoy con todos Yo sé quién yo soy Cuando inviernos nos vivimos en la vida En tu realidad, en tu principio de final Yo me canso que todo deseamos a los volantes En tu sueño de gloria y en tu sueño de ganso de En tu pequeño soy Y regreso a ti Volvete a la voz por la piel Que no hay otra vida en tu sueño de ganar Oh, 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 oh El sueño de la vida El espíritu de la nación El rostro de mi amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Dios que da el sol 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 Cuántas veces Con tu sensación Sin razón Con la pelea Con la pelea De un dolor Cuando sentimos Sentimos como en sus dos vidas Cuando en la gripe Se muestra la voz Sin perder El sol Con la pelea De un dolor Y volvemos Por ti Porque llegas Para ti Como nuestros Caminos Mujer Mujer La vida Mujer Que no se abordar Mujer 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 Que no se muda El camino a la paz, la esperanza y el futuro mejor El rostro del amor Amor, 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 amor Amor, 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 Arriba, 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 arriba Y eso, oye, oye, esto vive y me va a separar sus pies Y llegó un swing, milagros Swing, swing, con milagros Swing, swing, dándole la honra Swing, swing, la gloria al rey de reyes El acorde de gracias Swing, swing, con los doce años de mala parte Allá en Ollanoamericana Swing, swing Estos son los cantos de corazón Gracias Gracias